Venta de chocolate elaborado manualmente en casa con cacao natural y cacao natural se tuesta también con cacao fermentado a propósito se tuesta se pela y elaboramos cacahuate, elaboración de mazapán, de chocolate con diferentes productos como la almendra, como el arándano, el coco, las nueces granola, semillas de girasol, ciruelas pasas, pasa, ajonjolí, amaranto, chía chocolate de mezcal puede hacer su pedido al 984-113-2112 o ebelgarcés arroba facebook, facebook ebelgarcés